Tú no tienes sentido en el cielo, tú ya eras un ángel antes de haberte ido Sé que nada en la vida es eterno, pero me falta un momento pa' despedirme contigo Yo que fui aprendiz de tus cuentos, tú una fuente en el desierto, tú mi hermana y yo tu niño Te ha faltado vida pa' decirme que tú darías la tuya por cuidarme en el camino Vas a volar por encima de la luna, porque como tú ninguna que me pueda iluminar Te buscaré cuando no tenga cordura, porque tú me das la tuya aunque ya sé que no estás Y aunque ya sé que te ha faltado ver la cima, poder llorar de alegría o ver la aurora boreal Poder sentir que es ser madre en esta vida antes de irte tú sin más Ojalá pudiera preguntarte cómo hacías pa' tener una sonrisa cada día Si nunca entendí por qué te fuiste, ¿cómo voy a gastar tiempo en entender cómo es la vida? Mantente con los brazos abiertos que algún día voy a abrazarte cuando me toqué y arriba Te llamaba tata porque tú eras aquella que me cuidaba cuando ya ni yo podía Vas a volar por encima de la luna, porque como tú ninguna que me pueda iluminar Te buscaré cuando no tenga cordura, porque tú me das la tuya aunque ya sé que no estás Y aunque ya sé que te ha faltado ver la cima, poder llorar de alegría o ver la aurora boreal Poder sentir que es ser madre en esta vida antes de irte tú sin más Con un corazón tan grande no habrá suficiente cielo para que puedas entrar para esperarnos para siempre Les hablaré a mis hijos de que soy un ángel que nos cuide, que es aquello a lo que llamamos suerte Dicen que nunca muera aquel que no se olvida y que a través de su recuerdo no se escapa de la mente Entonces vida, tú puedes estar tranquila, vivirás eternamente